Ya está a tu disposición la rama con el parche que es el 104.599, esto incluye esta opción que es para la superposición, que es para la retopología, aquí la encuentras, puedes ver aquí está modo normal, la tenemos en iOS X, no hay nada, la normal, lo único que tienes que hacer es activar esto, esto es modo objeto, modo edición y está activo para este objeto que está encima, vamos a aquí a las superposiciones, vamos a activar esta opción y ve como cambia, y con esto cambiamos la profundidad de la geometría que vamos a ver, si ves, aquí la cambiamos y podemos ver la parte de atrás o podemos no verla. Ya tenemos esto disponible, esto lo vas a encontrar en, aquí en Builder Blender, te vas a ir a la zona aquí donde están los parches, y vas a escoger este, que es el 4599, con eso ya tienes esta opción para probarla, creo que es necesario que la probemos ahorita que está en un parche, para que esta función sea probada por muchas personas y sea revisada y todos los errores que se tengan que encontrar se encuentren, si es que los tiene, para que tengamos una función perfecta, una función de retopología de esta superposición, retopología funcionando correctamente en la versión oficial de Builder Blender. Esto es muy bien, hasta luego.